Es el momento de Leandro, pero antes que Leandro venga aquí, vamos a ver el mal momento de Leandro. Lo estoy pasando mal. Muchos nervios, me está lleno mal el trabajo, un montón de cosas. Problemas familiares, creo que todo eso conlleva a que me desorganice con todo. Así que nada, estoy al horno con papas. ¿Cómo veo problemas familiares? ¿Te está pasando algo? No veo mucho a mi hija. Me pide todos los días, pa, vení a buscar el colegio y no puedo. La piloto yo como puedo. Me llama todos los días, pa, me viene a buscar la escuela. No puedo, la verdad, no hago tiempo, no puedo ir. La está pasando mal ella, no lo demuestra llorando, sino que no quiero comer, está rebelde. Nada, ya sé, todo lleno de que me supera. Pero aquí pasa algo como el tuje. ¿Y con el trabajo, los miércoles que estás dando clases, cómo venís? Con el trabajo cayó un montón. Muchísimo. Pero mi hija y el trabajo es lo que más me está dando vuelta a la cabeza. No logro dormir. Me puedo dormir una noche. Vamos, Bebo, ¿eh? Gracias. Vamos, Bebo. Bueno, esto lo viene trayendo de hace mucho tiempo. Recordemos que el sueño es una de las claves también del tratamiento, ¿no? Dormir bien o dormir la cantidad de horas que necesitamos dormir. Y no estás pudiendo. No, no estoy pudiendo. No es excusa, ¿no? Pero son unos factores que el viernes casi me voy por la balanza también. ¿Cuánto estás durmiendo? Estoy durmiendo dos, tres horas. Dos o tres horas. ¿Qué pasa hasta que te dormís? Entre que te acostás y te dormís, ¿qué hay dando vueltas por ahí? Y dando un montón de vueltas, un montón de cosas, tratando de buscarle la vuelta para remontar el trabajo. ¿Cómo hacer un tiempito para estar con mi hija? Por ejemplo, este fin de semana no trabajé solamente porque quise estar con mi hija. Prioricé eso porque no la está pasando bien ella y cuando ella no está mal yo estoy peor. Y podés conversar con ella porque los chicos son más inteligentes que los grandes, aunque haya cosas que no entiendan. ¿Pudiste hablar con ella? ¿De qué manera hablas para explicarle y para poder armar momentos de estar juntos sin que sea el momento en el que ella tal vez te lo pide? Porque como millones de mamás y papás no podés. No sos el único que no puede ir a buscar la nena a donde ella pide. Son muchas mamás y muchos papás que nos están viendo. Entonces, ¿qué conversación podés generar para que ella se quede más tranquila y vos te quedes tranquilo? Bueno, yo hablo mucho con ella. Es chiquita, pero entiende muy... ¿Qué edad tiene? Tiene seis años. Seis años. Entiende bastante. Ella 24-7 conmigo, todos los días conmigo. Yo me encargaba de llevar a la escuela, la voy a buscar. 100% con ella y de repente... ¿Vos sos mamá y papá? Claro. Ella tiene su madre. Sí. Ella está presente. Pero está con vos todo el tiempo. Está conmigo todo el tiempo. Y de repente, cuando entro al tratamiento, no verla casi toda la semana, el fin de semana, y cuando me toca trabajar, se hace más difícil todavía porque no puedo dormir con ella y ella demanda mucho también. ¿Y qué te genera eso? Miedo, culpa, incertidumbre... Me genera culpa. Culpa. Me genera culpa. Por un lado, estoy priorizando mi salud y por el otro, a veces siento como que estoy descuidándola a ella. Ajá. Estando con... ¿Cuántos kilos bajaste? 30 kilos. 30 kilos. Sin poderte mover en la cama. Sí. Casi sin poder caminar, sin correr, sin jugar, sin bailar, porque dabas clases sentado. ¿Crees que era cuidarla? No. No. Entonces, entre el hago lo que puedo con 30 kilos de más, pero prácticamente no me podía mover, y esto de en algún momento prontito voy a poder ir a la escuela a buscarla y estar con ella más tiempo, hay un proceso que te queda menos de la mitad. Menos de la mitad. O sea, bajaste 30 kilos, te quedan 25. Ella ve los progresos, lo nota, porque me dice, pa, hoy es el día más feliz de mi vida, porque salimos a la plaza a jugar, estuvimos corriendo, nos tiramos al pasto, cosa que yo nunca lo hice. ¿Te tirás al pasto con tu hija? ¿Cuánto hacías que no hacías eso? Nunca lo hice. ¿Seis años nunca te habías podido tirar al pasto con tu nena? Nunca lo había podido hecho. Nunca lo hice. Y estamos solamente en tres meses, que está acá, ella ha bajado 30 kilos, y su camino a la alta son 25, o sea, es menos todavía de lo que él transitó. O sea, es muy poco tiempo, seguramente, en la medida que vos puedas sostener esto, vas a llegar a tu alta. Que si estábamos mirando acá tu historia clínica, la cantidad de complicaciones con las que vos ingresaste, que seguramente en un nuevo chequeo, en una nueva revisión, todo esto está mejorado, todo esto pasó un poco al olvido, muchas cosas. Yo creo que es el momento de capitalizar todo lo que vos hiciste y estás haciendo por vos, en algún momento va a ser para disfrutar. Ya, ya hay situaciones que vos podés empezar a disfrutar con tu hija. Claro. Y eso lo marca la balanza. ¿Vamos a la balanza? Se viene pesaje en alerta.